Música ¿Qué piensan de los inmigrantes como los más fracasados? Que no son profesionales, que son poco educados, que vienen aquí personas que no pueden servir en la comunidad Sí, porque algunos colombianos dicen que los venezolanos o algunos otros inmigrantes son demasiado perezosos Nosotros queremos demostrarle al contrario, que los venezolanos o otros inmigrantes no son perezosos Que tienen su capacidad para salir adelante igual que los estudiantes El simple hecho de que ellas vengan de afuera y cambien su modo de vivir Pues es una forma muy difícil, porque se cambia de lugar, entonces hay un choque Creemos que tanto los venezolanos como los colombianos son personas emprendedoras Que cuando se disponen a hacer algo, trabajan para conseguirlo Es que sigan luchando, que a pesar de lo que pase, sigan para adelante, no desmayen Que cosas grandes le vendrán en su vida Pues primeramente que para cada problema siempre tienen que refugiarse primeramente en Dios Porque Dios es el que lo ayuda a llevar y que las carcas sean más ligeras Y segundamente que siempre se lo digan a otra persona o que busquen la solución Porque si nos quedamos así estancados o nos quedamos sentados esperando que todas las cosas nos lleguen Nunca va a pasar eso, mientras que si buscamos una solución todo va a ser mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!